Se realizó una rotación de jueces, pero se tuvo el cuidado de que no se alterara en lo más mínimo el desarrollo del trabajo en cada juzgado. Insisto, se hizo en el primer partido judicial, esto es, en la ciudad de Aguascalientes, y los jueces civiles, mercantiles y familiares exclusivamente. Buscamos romper inercias, buscamos evitar que se vayan creando intereses en los propios jueces. Eso es un ejercicio que se realiza y que no se había hecho ya por mucho tiempo, pero que nosotros creemos indispensable. No necesariamente obedece a la mala actuación de un juzgador, pero debo decirles que somos seres humanos todos. Y cuando pasamos 10 años en un solo lugar, 15 años, es evidente que vamos creando una familiaridad, una cercanía, pues con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo más normal, somos seres humanos, pero cuando eso pasa, vamos perdiendo objetividad. Estamos concluyendo los procesos de entrega y recepción para advertir de ahí cuáles son las áreas de oportunidad. Porque déjenme les digo, este ejercicio también tiene como finalidad verificar cuáles son los esquemas de trabajo, las formas en que se hacen las cosas, para que nuestras mejores prácticas se vayan replicando de juzgado en juzgado. Desde luego, debo señalar que no siempre medidas de este tipo, pues son recibidas con el mayor de los sagrados. Es normal, es natural, ¿verdad? Sobre todo si yo tengo ya 8 o 10 años en un juzgado, un cambio puede generar en alguna persona alguna inquietud. Pero afortunadamente se ha tomado todo con mucho profesionalismo y con entusiasmo. Es una cuestión de previsión. Insisto, no es porque a partir de algún evento hubiera la necesidad. No, creemos que es una medida que debe realizarse. Ojo, todavía estamos en la revisión porque están los procesos de entrega y recepción. Y ahí es donde queremos advertir la existencia de una práctica que a lo mejor no es la correcta para removerla y para cambiar la manera en que se trabaja.